El último día coincidimos prácticamente todos los que íbamos a empezar la temporada de septiembre. Aquel día hice el casting con Fran y oye, parece que nos vimos fuerte. Recuerdo que al principio hubieron algunas secuencias que me costaron. Aún no tenía la suficiente confianza. Por ejemplo, pienso en el instituto, el enfrentamiento con Lidia. Yo estaba bastante nerviosa, pero bueno, al final guay. También recuerdo el día del secuestro con Mario Ojero. Lo vivimos con muchísima intensidad y pasamos mucho frío. Fue duro, pero creo que el resultado fue muy reconfortante. Me gustaría pensar que estos chicos siguen viviendo, creciendo, en algún lugar, seguro que muy cerca a todos. Mezclando las tramas de un guión con las tramas de una vida. Yo necesito uno. Tienes todo este periodo de tiempo para demostrarme lo que vales. Los Elizondos siempre hacen lo mismo. Te seducen, te utilizan hasta sacártelo todo. Y cuando ya no te necesitan, te tiran a la basura. Intento hacerlo bien, pero no me concentro. Tengo la impresión de dejarlo todo a medias. Constantemente. Bueno, no te agobies. Esta noche salgo del bar a las dos. ¿Podrías pararme a buscar? Se sentará bien desconectar. Pues... Estaría bien. ¿Por un hilo? Mira, yo he hecho esto por amor. ¡Por amor! ¡Por amor! Porque mi amor por la naturaleza está por encima de todo. ¿Eh? ¿Sorprendido? Sí, sí, sí. Cinco años de carrera para acabar metiendo un puto cable en el agujerito. ¿Entonces no te vas? Ya lo que me voy. Lo que pasa es que esos ya están alquilados. Tengo que seguir buscando. No creo que irte a vivir sola sea la mejor solución a nuestros problemas. No sé si es la mejor solución. Pero para mí es la única. Esto que te digo tiene más que ver con los sentimientos. Estoy... ¿Estás embarazada? No. ¿Por qué? ¿Estoy más gorda? No, no, que va. Estás estupenda. No, pero es que como me estás diciendo lo de alguien, no. Juan, olvídate del alien. Mira, lo que tengo que decirte es que... ¡Raja! ¡Mira la legislación! ¿En qué le afecta la nueva legislación? Pero si se ve, mujer. Si es que no paran de jodernos. El caso es machacar al trabajador. Ya, pero tiene que comprender que algunas ventas ilegales como la piratería afectan directamente a los intereses de los músicos, por ejemplo. Pero yo no vendo. Yo me limito a guardar las cosas. Buenas tardes, Natalia. Que aprovechen. Estaba recogiendo. Porque la gente es un poquito puesta, ¿eh? ¿Qué trabajo les costará recoger las cosas según terminan? Es que, claro, no tienen consideración por la señora de la limpieza. Y aquí... Pues todos contamos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me echa tus brazos? No. Pero que me dejes a mí echarme en los tuyos. Lo siento, pero no estoy de humor. ¿Y de sentimientos? Peor. Lo siento, pero es que yo ya casi no soy una mujer casada. Estoy en trámites de divorcio. Además, no te he llamado para esto. ¿Entonces para qué? Necesito que hagas algo muy importante para mí. Natalia, la última vez que dijiste algo así, casi pierdo la capacidad de andar. Si tú apenas andas y se me armas en coche. Pero tú no te preocupes que esto va a ser muy fácil. Además, te recompensaré con todo lo que quieras. ¿Y qué hay que hacer? Así me gusta. Marta, esta noche tienes que aparecer en mi oficina a las 23 horas, 17 minutos y 59 segundos. 3 horas, 17 minutos. Tienes que tener un poco de paciencia conmigo. A veces me cuesta un poco controlar mis impulsos. ¿Cómo va con tu psiquiatra? ¿A qué viene eso? A que me intereso por ti. Me da unas pastillas. Me las tomo y punto. ¿Sólo eso? ¿No habláis? No hay nada de qué hablar. Lo único que necesito es un poco de tiempo. ¿Para qué? Para volver a confiar en los demás. Vamos, que como no le corten la hemorragia, lo mismo le va a dar otra vez. ¿Quién es? El psicólogo de urgencias. La que están operando creo que es su novia. Pero ella también es médico de urgencias, ¿no? No, ¿qué quieres? Si trabajas juntos en el hospital, pues algo tendrán que abrir. Vamos, digo, ¿y? Su whisky con Coca-Cola. Sin hielo, como le gusta la sombra. No, gracias. No tiene nada, joder. Pruébalo. ¿Qué onda, Jesús Quintero? ¿Qué desconfía? Amá. Que muchas gracias por confiar en los más pobres. Si no nos ayudamos nosotros, joder, no sé quién nos va a ayudar. Como sabéis, la mano de la chica encima de la mano del chico, ¿de acuerdo? Etana. Dice esta canción que es para recordarme. Cin, seis, siete y. Esto es una excusa para declararme. Quiero decirte, voy a adelantarme. En mi corazón yo quiero regalarte. Los catorce. De febrero, enviarte mil flores. Un detalle espero... Por delante. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Eh, eh. Before you change my life, I promise you, you will. ¡Viva las novias! ¡Viva! ¿Qué pasa? ¿Que os lo habéis creído o qué? Miradlo, pero sí. Pero si se cree que en su papel todavía. ¿No se habéis enterado que esto se ha terminado? ¿Terminado es qué? Venga, no jodáis, sé que me acabo de casar. No, si al final va a ser verdad. Que el actor nunca abandona al personaje. No sé vosotros, pero... Nosotros continuamos. Diga ese cariño. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡ samen! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! Gracias por ver el video.